Aquí estamos todo lo que hemos recorrido Desde allá abajo Desde allá venimos caminando Vamos a tratar de llegar a la nieve Nos venimos tres Vamos a ver como nos va ¿Qué te dije? Ay, ay, ven ya, toma ya Hasta allá Si vienes hasta allá Por ahí se oye gente A ver dónde se ven Se oye a lo lejos la gente Vamos a ver Aquí estamos en el Wind Wolf Aquí venimos a caminar un rato Allá veo a alguien Que me pierde Aquí déjenme ver qué hay aquí Son unas plantitas Que tienen ahí en conservación Son muchas plantas que tienen ¿Las pusieron? Si, verdad Venimos a encontrarnos con otra familia A ver si los encontramos A ver si damos Pero queremos llegar la nieve Aquí va Becky Becky, Becky Pero acá se oyen voces ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo no veo mucha gente que viene bajando, dice. ¿La plantita que está ahí? Esa es la plantita de la que están allá, pero están muy chiquitas. Como que las plantaron a propósito. No sé qué tipo de planta será, no alcanzo a distinguir. Aquí hay más, las tienen conservadas para que no se dañen con el frío. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No va a caer la noche. Hoy se oyeron unas niñas para allá. Para mí. Hoy. Aparecen otros. Ya, ya los encontramos. ¿Dónde están? ¿Por el río vienen? Que ahí pasa el río. Todo ahí está el río, miren. Toda esa parte. Muy bonito que está aquí. Muy bien. No hay niñas para ir a la tarde. Chicos. Puedo decir un poco. Sí, no voy. Cuando dipres la llena, voy a ir a excitement. Dónde dónde estás. Ella no tienen nada, Ya haremos con la familia Ya Está haciendo mucho frío Está mi esposo queriendo asustarlos Ya nos encontraron Ahí están Mírame Mírame La cola de caballo, te vas a caer ¿Qué es? ¿Cola de caballo? Oh, sí, para Para hacer los test No te calles Ahí vamos Ahorita Se fue siguiendo la cola Ahí vamos Andale La cola de caballo Para hacer los test ¿En serio así se llama? Sí, así se llama Cola de caballo Ya me cansé No te calles Es como si no veíamos. ¡Ah! Es como si no veíamos. ¿Mira? ¿Mira? Sí, sí es. Hala de caballo. André con toda la raíz. Sí. A ver si no se enojan. Más vale que tela. Es que está sola. Ay, sí me dio el olor. Qué bonita. No le enseñes mucho. Que te van a cachar. Agarrando. Colo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde allá? Vamos a bajar por aquí. Porque... Voy a ver de otra. Ay, nomás que está muy resbalizo. Ten cuidado, hija. Ay, Dios mío. Si siente que las tiro a la cámara, pues... Es porque me caí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no. Ay. Ay, ay. No, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. pisa la vete ya con tu papá mira para allá pisa para allá vete yendo de piedra en piedra o te presto mis shoes mire esto mis cracks con piedras ahí deja para mí cuidado 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 no 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 espérate mija espérate para poner piedra porque no te pasas ahí donde está el que es pues por eso mi capera te pone veras de te vas a caer este que son contra el agua no creo bueno ayúdala y agarrar la mano que pese ahí la carne de tu la mano y si mi hija subete la falta para que puedas esto cruzaba pero no suelta la cola de caballo que mija no pasa nada mira fíjate cómo va a ir tu papá ahorita te la quita papi ahorita te la quita получится lo que estamos viendo aquí entonces voy a poner otra oh pero que no vas a saltar hasta allá p thinking que ando yo también ya que llegue acá no me asuste son espinas no puedo quitártelas yo con cuidado hija agarra la mano agárrale la mano ahora sí ay sí está duro aquí anda avanzando un carro un carro todo de ahí venimos mande no sé yo descansé ¿qué tal la parte de la subida? sí ya a la parte de la subida Ya está ahí No, no llegamos ahí Seguro que andan en Alaska Todo esto venimos desde allá Desde allá abajo Desde allá ¿Hay otro río ahí? ¿A través de otro? ¡Ay, cállate, Rebeca! Que te va a tocar ¿Dónde andan? Y todo esto, mira Que según que calabazas Calabacitas Apestosas, dice mi esposo ¿Quién sabe si será cierto? Yo no los conozco ¡Qué te va a tocar! ¡Qué te va a tocar! ¡Centamos! ¡Qué te va a tocar! Entonces aquí sí salen pumas Los venados sí Porque eso ya lo hemos visto Ahí está Ahí queríamos llegar No se va a poder ni modo ¿Por dónde van? Porque hay dos caminos No, va hacia por allá No creo que por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde va el hermano, no? O no sé Ahí está un camino Y aquí está el otro ¿Por qué? No se va a poder No se va a poder que más calabacitas muchas que son esas calabazas no se comen esas que vienen a regar aquí cuídate que aquí está la mentada que hierva y edad venenosa ten cuidado que te hace daño luego luego ¡Suscríbete! 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 ¡Apúrlo, hermano, hombre! ¡Fírenme! ¡Ahí voy, ahí voy! Que no se ve que voy corriendo ¡Jajaja! Luego vengo tomando videos y fotos ¡Ah! 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 ¡Ah!! ¡Ahh! ¿Cuál es el caminito? Si lo hicieron más bonito Porque estaba con mucho monte ¿Qué es el caminito? ¿Lo arreglaron? ¿A dónde? Sí Sí, sí, saqué Sí, hay varios Sí, 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 sí